Nosotros acá tenemos del 46 al 100. Principalmente es ropa que es para hombre, para mujer, ¿qué es lo que tienen ustedes? Sí, para hombre y para mujer. Desde ropa interior, o sea, ahora en verano, en mallas, todas esas cosas que no se consiguen, y lo normal, remera, jean, calza, short. ¿Este tipo de ropa es generalmente de grandes marcas o son otros los que se dedican a tallas especiales? No, acá la dueña tiene un taller de costura que le fabrica a ella. Hay cosas que las diseña a ella y otras que las compra, pero por lo general lo que son vestidos de fiestas y cosas así modernas, la fabrica toda ella. ¿Quiénes son los que consultan principalmente? ¿Hombre, las mujeres? Las dos, hombres y mujeres, por igual, porque no consiguen. O sea, un cuerpo medio tampoco consigue ropa, porque está muy chico. ¿Esto está legislado? ¿Tenés idea de que los locales tengan que ofrecer sí o sí tallas especiales? Y tendría que ser así, pero en ningún local hay ropa grande, es todo muy chiquito. Oye, hay que ser extremadamente flaco para vestirse en cualquier otro local, ¿no? Sí, sí, para mí está mal, pero bueno, qué sé yo.